El libro de Hechos de la vida del apóstol Pablo como un siervo de Dios que honró a su maestro en esta tierra. Y sus últimos días no fueron días fáciles. A pesar de haber sido un gigante, un gran hombre de Dios, padeció mucho por la causa del Señor. Como el propio Señor le había advertido el día de su conversión que le sería necesario padecer mucho por causa del nombre del Señor. También, él cuando no era cristiano, también había hecho algunas cositas contra la iglesia, contra el Evangelio. Sin piedad, sin misericordia, lleno de arrogancia, prepotencia, ignorancia. El Señor un día lo redujo, lo transformó y ahora él tiene que cumplir con la misión. Cosa que no fue fácil. En el día de hoy, intentaré concentrarme un poco en el versículo 28. Donde tenemos la síntesis de las acusaciones que hacen los judíos contra el apóstol Pablo. Dice el 28, dando voces, varones israelitas, ayudad. Como si hubiesen prendido a un bandido en la calle, a un criminal. Este es el hombre, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo. Primera acusación. Segunda, la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Estas fueron las acusaciones que los judíos de Asia no fueron los judíos de Jerusalén. Que eran tal vez un poco más apacibles. Un poco. Digo. Pero los judíos más fregados eran los que vivían fuera de Israel. Le causaron muchos males durante todo su ministerio. Una durísima oposición al ministerio del apóstol Pablo. Entonces vamos a ir viendo y destacando algunas cosas relacionadas con la prisión del apóstol Pablo ahora en Jerusalén. Cosa que le había sido advertida de diferentes formas y maneras por el Espíritu Santo. De que él sería preso, que sería atado en Jerusalén. Es la quinta vez que el apóstol Pablo durante su ministerio, ya convertido, visita la ciudad de Jerusalén. Y esta va a ser la última. Y desde allí él sale preso. Y él no, prácticamente no va a ser más libre. Tuvo una pequeña libertad estando en Roma. Pero el apóstol Pablo, desde el momento que es preso en este capítulo, en Jerusalén, hasta el día de su muerte, él fue un prisionero. Sencillamente por mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos entonces en el versículo 28 la síntesis de las acusaciones de los judíos contra el apóstol. Él habla mal, dicen ellos, lo acusan de que él habla mal contra el pueblo de Israel. Segundo, es acusado de hablar contra la ley de Moisés. Que según ellos, él enseñaba que la ley no debía ser cumplida. Que no debía ser practicada. Y que Moisés tampoco debía ser seguido. Y la tercera acusación que se le hace al apóstol es de profanar el templo. Que estaba en Jerusalén, porque en el templo era prohibido que entrasen los gentiles. Había una parte exterior del templo que se llamaba el patio de los gentiles. Los gentiles no podían llegar a esa parte, pero no podían entrar en el templo. Incluso, de acuerdo con la ley de los judíos y del culto, un gentil que entrase al templo debía ser aniquilado. Lo consideraban algo grave. Por eso es que lo acusan de que él llevó a Trófimo y lo había introducido. Pero, dice, la propia acusación, dice que pensaban, pensaban que Pablo había metido en el templo a este hermano Trófimo de Éfeso. De la ciudad de Éfeso. De aquí en adelante, entonces, el apóstol Pablo, de aquí en adelante, el apóstol Pablo, se va a defender de esta acusación, o de estas acusaciones. Se va a defender cinco veces. Cinco veces va a hacer uso de la palabra para defenderse de estas acusaciones. Primero, él se va a defender ante el pueblo. Cuando dice, aquí que estaba en las gradas, para ser introducido en el templo. Él pidió la palabra y dijo, ¿me permite decir algo? Y entonces él va a hacer una defensa. Fue la primera. Al día de la defensa de Pablo, el concilio, el máximo tribunal religioso allí en Jerusalén, que también se le conoce como el Cedrín. Donde para empezar, se le dio un momento en que él se puso a hablar, que el Cedrín se dio ofendido. Hacia la segunda defensa, entonces, ante el concilio. Después, el apóstol Pablo se defiende ante Félix, ya en la ciudad de Cesarea. Porque Pablo va a ser preso en Jerusalén, va a ser detenido algunos días allí. Y como no hay ninguna comprobación de que él realmente cometió un crimen. Entonces, y por la seguridad, porque los judíos, recuerden ustedes, los judíos habían hecho un pacto. Se habían juramentado de que no iban a comer hasta darle muerte. Nadie come. Había un gran grupo de judíos que se juramentaron de que no comerían hasta darle muerte. Y si ustedes, como lo vamos a ver más adelante, hubo un niño que escuchó la conversación. Y se la llevó al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo llamó al tribuno y le dijo lo que estaba pasando. Entonces, por seguridad, lo sacaron de Jerusalén y lo llevaron a la ciudad de Cesarea. Y en la ciudad de Cesarea, él hizo entonces una defensa. La tercera defensa ante Félix. Félix después fue cambiado por Festo. A quien también el apóstol Pablo va a hacer una defensa ante él. Pero Félix, dice la palabra, para congraciarse o para estar de buena con los judíos, decidió, al dejar el poder, decidió mantener al apóstol preso. Para así, de una forma política, hacerle entonces un guiño a los judíos. Lo mantuvo preso durante dos años. Y después de esos dos años, él va a ser transferido porque él va a apelar a César. Entonces, él va a ser transferido finalmente a César, llegando a la ciudad de Roma. Entonces, la cuarta defensa, la tercera fue ante Félix, después ante Festo, que fue el suciente del otro. Y un día determinado llega el rey Herodes a Gripa para visitar Cesarea. Y también Festo le comentó algo de lo que pasaba con Pablo. Con Pablo, y él dijo, Herodes dijo, me gustaría escuchar a ese hombre. Y ahí tenemos aquel gran discurso, la gran defensa, la quinta defensa del apóstol Pablo. Es interesante considerar que el tribunal civil en Roma considera al apóstol Pablo inocente. Félix, Festo, a Gripa, los tres dicen, oímos al acusado, no es digno de muerte, no ha cometido ningún crimen. Los tres representantes entonces del poder civil lo consideraban como inocente. Y incluso dijeron así, si este hombre no hubiese apelado a César, estaría libre. Pero como apeló a César, hay que seguirle entonces, hay que darle curso al trámite. Sin embargo, el tribunal religioso de aquellos días, el Cinedrín, condenaron a Pablo a muerte. Incluso cuando es acusado dijeron, este hombre, este hombre es una plaga. Este hombre que está aquí es un insecto. Es una plaga este hombre. Ha diseminado la doctrina en Jerusalén, en Israel y fuera de Israel. Es digno de muerte. Así el mundo trata y considera a los más grandes hijos de Dios. Estas cinco defensas del apóstol Pablo, ¿le recuerda algo, no? Estos dos tribunales, el religioso lo condena, el civil lo considera inocente. ¿Le recuerda algo? El Señor Jesucristo. También en cinco oportunidades tiene que enfrentar las acusaciones que se le hacen contra él. Pero hubieron algunas diferencias. Porque el Señor Jesús no era romano. El Señor Jesús no apeló a César. Y tampoco el Señor Jesucristo se defendió. A diferencia del apóstol Pablo, que sí lo hizo. Pero sí hay coincidencia, si pudiésemos hablar así, porque no existe teológicamente hablando coincidencia. Todo está controlado por la soberana voluntad de Dios. Sin embargo, nos parece que hay semejanzas. Porque el tribunal religioso, el tribunal religioso condena a Pablo. Y el tribunal religioso, con relación al juicio del Señor, lo condena también. Este hombre es digno de muerte. Y el tribunal civil los considera inocentes. A ambos. Al apóstol Pablo y al Señor Jesucristo. Ustedes recordarán que Herodes, Pilatos, este hombre no es digno. Este hombre no ha hecho nada. ¿Qué queréis que os haga? Dice Pilatos y Herodes. Este hombre no ha hecho nada. Pero el tribunal religioso lo condenaron a muerte. Lo mismo pasó con el apóstol Pablo. En los últimos días entonces, en los últimos años de su vida, la vida del apóstol Pablo se asemeja mucho a la vida del Señor Jesucristo. En haber sido perseguido por los judíos y finalmente darle muerte. Porque fueron ellos los que lo acosaron. Los dos entonces fueron condenados por el tribunal religioso. Los dos fueron inocentados en el tribunal civil. No hay nada contra ellos. La pregunta entonces que nosotros debemos ahora intentar responder es la siguiente. Estas tres acusaciones que fueron hechas contra el apóstol Pablo, ¿fueron verdaderas? Que habla mal contra Israel. Que habla contra Israel. Que enseña que la ley no debe ser más cumplida. Y de que él profanó el templo. Esas acusaciones, ¿son verdaderas? ¿O fueron falsas? Piense. Las tres acusaciones que se le hicieron al apóstol, ¿fueron verdaderas? ¿O fueron falsas? ¿Qué me dice usted? Ya. En gran medida, estas acusaciones fueron falsas. Pero tenían fundamento. Tenían fundamento. Y es por eso que esto generaba la rabia, el odio de parte de los judíos. Y vamos a ver en algunos pocos minutos por qué. La primera acusación contra Pablo es que él hablaba mal o hablaba contra el pueblo de Israel. Porque el judío entendía que Israel y los dispensacionalistas pretribulacionistas piensan lo mismo. Que Israel tiene un papel preponderante en comparación con todas las otras naciones del mundo. Que los ojos de Dios están clavados en Israel y que Israel tiene un estatus diferente ante Dios en comparación con las naciones. Eso pensaban, eso creían todos los judíos. Incluso ellos creían que todos los descendientes de Abraham, todos son especiales. Todos hacen parte del pueblo de Dios. Y hay promesas de Dios para ese pueblo. Israel no es cualquier cosa. Israel es la única nación privilegiada. Eso pensaban los judíos. Los demás son de la segunda categoría. Los demás son todos los judíos. Según los judíos, entonces, el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios, se compone solo de judíos. Judíos que circuncidan a sus hijos. Judíos que guardan la ley. Judíos que celebran la Pascua. Y todas las fiestas. Eso entendían ellos. Pero eso no lo enseña el apóstol Pablo. Por eso es que la acusación tiene cierto fundamento. Porque ¿qué decía Pablo? ¿Qué enseñaba Pablo en Israel y en todos los lugares por donde él pasó en sus tres viajes misioneros? El apóstol Pablo, ante el discurso de los judíos, Pablo dijo, ustedes están equivocados. Dios no mira a Israel con ojos especiales. Con la venida del Señor Jesucristo, Dios mira a todos los pueblos y todas las naciones iguales. Y allí Dios está formando un grupo, un pueblo para sí, compuesto de judíos, creyentes y gentiles convertidos. Por lo tanto no hay privilegios para el Israel físico. Israel no tiene ventaja sobre aquellos que son cristianos. Dios mira a todos los pueblos. Y de todos los pueblos, razas, lenguas y naciones, está formando un pueblo para sí. El Israel espiritual. En otras palabras, todos son importantes para Dios. No es porque uno es judío y el otro no lo es, tiene mayores privilegios que el otro. No hay diferencia, dice el apóstol Pablo en sus cartas, entre judío y gentil. Lo que importa no es ser judío ni gentil, es ser una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Le iba a gustar a los judíos que dijeran eso? Que ya no eran especiales, que no son los únicos. Que Dios tiene un pueblo de carácter espiritual, conformado por prostitutas, por idólatras, por asesinos, por traídos, todos ahora convertidos. Dios no les iba a gustar. De forma alguna. Y es por eso que está la rabia. De parte de los judíos para el apóstol Pablo. Sin embargo, el apóstol Pablo sí tenía un discurso diferente de los judíos. Para él, un judío o un gentil, un campo misionero que tiene que huir el evangelio, que tienen que ser convertidos. Él entiende el apóstol Pablo que no por el hecho de que alguien nazca de la raíz de Abraham va a entrar al cielo. Solo por nacer judío. Todos, dice él, tienen que nacer de nuevo. Judíos y gentiles tienen que pasar por la puerta estrecha. Y Dios está formando un grupo que se llama iglesia. Compuesta, esta, de todas las tribus, razas, pueblos y naciones. La segunda... La segunda... Gracias. La segunda acusación dice que él hablaba contra la ley y Moisés. Que no debía guardarse la ley. Y que Moisés también tenía que ser puesto de lado. Eso era ají en los ojos de un judío. Porque ellos guardaban la ley. O sea... La letra. La parte... De la ley. Porque por dentro eran tan odiosos e incrédulos como el propio Satanás. Los demonios eran más creyentes que ellos. a la luz. Ellos entonces, los judíos, guardaban la ley. Guardaban... las ordenanzas. Guardaban... todos los mandamientos, todas las fiestas. Estaban preocupados a qué hora el sol se va a poner. A qué hora el sol va a salir. Se preocupaban con... Cuidado con el comer. Cuidado con el defunto. Cuidado con la inmundicia de las mujeres. Cuidado con esto. Cuidado con esto otro. Mil cosas. Incluso... MacArthur dijo que era tan... tan... que ellos eran capaces de matar una gallina. El legalismo era extremo. que no valen... El apóstol Pablo que fue acusado de esa forma. Él decía... Y esto era lo que los judíos no entendían. La ley moral está intacta. que se refleja en los diez mandamientos y otros mandamientos más. Está intacta. Cuando digo otros mandamientos más me refiero, por ejemplo, cuando la propia ley dice que si pasase un ciego por la calle no se le debía colocar obstáculo o ponerle el pie. Una zancadilla. Porque eso sería juzgado por Dios. Una violencia que se le hiciese una viuda. La ley moral está intacta. Lo que la ley va a enseñar es que la ley ceremonial tiene fin. Tiene fin con la persona, con la venida y con el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Él va a decir entonces de que ahora por causa de la muerte del Señor Jesucristo esa parte de la ley ceremonial que apuntaba hacia Cristo y su venida ya no es necesaria. Porque en Cristo se cumplió todo. Toda la ley ceremonial relacionada con el culto, los sacrificios, ciertas costumbres, todo eso había terminado. Entonces el apóstol Pablo de cierto que enseñaba de que no había necesidad para ser salvo de ser circuncidado. De que no existe más esa necesidad para el judío para entrar en el cielo hay que nacer judío. Y si es judío el niño tiene que ser circuncidado. El apóstol Pablo va a decir de que ahora la circuncisión y la incircuncisión no es nada. Lo que vale ahora es ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es lo que vale. No hay necesidad más de sacrificios de sangre. No hay que matar más animales porque el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para perdonar realmente todo pecado. La sangre de animales no puede limpiar. No puede. No puede acabar con el pecado. Pero la sangre del Señor Jesucristo el verdadero Cordero de Dios sí tiene poder para limpiar de todo pecado de toda mancha y de toda transgresión. Ahora por medio de Cristo y su sacrificio en la cruz la ley ceremonial no funciona más. Y por lo mismo no existe la necesidad de sacerdotes y sumos sacerdotes porque el sumo sacerdote ahora es el Señor Jesucristo según la orden de Melquisedec sacerdocio eterno permanente suficiente para todo aquel que cree en Él. La ley moral vale la ley ceremonial se acabó. El judío estaba preocupado entonces con no toques no comas si murió no lo toques si el animal murió no lo toques porque te vas a contaminar cuidado con el sábado cuidado con la carne cuidado en qué momento se pone el sol ese era el cuidado que ellos tenían el apóstol Pablo dice que eso no es más necesario y la cosa no para por ahí el apóstol Pablo dice que también el líder cambia antes era Moisés ahora es el Señor Jesucristo el gran líder de la iglesia el gran líder del pueblo de Dios Jesús tampoco el apóstol Pablo digo tampoco profanó el templo porque no introdujo a Trófimo allí y ahora no tiene ninguna importancia el templo físico Dios ahora está construyendo una iglesia y los que hacen parte de la iglesia son el cuerpo de Cristo el templo su templo las piedras nada valen lo que vale es creer en Cristo y que Él habite en nuestros corazones por la fe termino con unas aplicaciones prácticas el apóstol Pablo sufrió en manos de los judíos y eso nos enseña una vez más que la vida cristiana nunca será fácil la vida de Pablo y de todo cristiano será marcada por tribulaciones y angustias amarguras decepciones enemistades críticas juicios por lo mismo usted no se debe asustar ni admirar si usted hoy está pasando por las cefelas de las angustias los valles de la aflicción sufrieron los profetas sufrió Cristo sufrió el apóstol todos los hijos de Dios sufren tenemos el gran consuelo que Dios está con nosotros y eso nos basta nos basta su mirada nos basta su aprobación nos basta su sonrisa nos basta su misericordia eso es suficiente para nosotros para algunos cristianos los sufrimientos están relacionados con problemas financieros me imagino con eso o no tiene idea lo que es pasar por crisis financieras porque una crisis financiera es un alicate es un pilliscón de alicate en la pierna lo sentiría no tengo crisis financiera pero no eso a mi no me preocupa no yo duermo tranquilo tengo mucha alegría no eso ni ni me enchufo con eso no para mi es como una mosca aquí en el hombro pasear ahí harán parte de nuestra vida cristiana y puede ser que usted sea muy consagrado incluso pastor hijo de pastor nieto de pastor físicos tú puedes decir pobres ancianos de la iglesia pobres hermanos adultos que padecen eso espérate cuando tú te acerques a los 40 y vayas llegando a los 50 estamos sujetos a eso porque nosotros somos hijos de Dios no veremos en esta tierra la teología de la gloria sufriremos pero debemos tener ánimo porque el Señor estará con nosotros siempre siempre no moriremos de hambre no moriremos porque el Señor cuidará de cada uno de nosotros segunda aplicación el evangelio no es solo para judíos es para gentiles es para chilenos latinoamericanos es para lotinos principalmente iglesia es para los hermanos de coronel los de concepción orden en la sala orden en la sala tú eres parte del pueblo de Dios eso es lo que importa hoy tú eres cristiano has sido convertido si tú te mueres hoy estás preparado para partir y para enfrentar el juicio de Dios para presentarte ante el gran trono blanco esto no es broma esto no es chiste esto no es una entretención un día tendrás que comparecer ante el gran trono y no importa si eres judío o alemán la pregunta es tú has nacido de nuevo yo tengo a Dios no si yo leo la Biblia no si yo me acuerdo de Diosito antes de salir conmigo siempre siempre atrás siempre despreparado con las cosas eternales tú tienes que tener este cuidado con tu vida tú que tienes diez años de edad necesitas pensar en tu vida madre te van a salvar solo Cristo puede hacerlo tú has nacido de nuevo eres parte del pueblo de Dios lo eres que trágico es partir de este mundo y no estar preparado para enfrentar el gran juez el juicio final que vendrá sobre todos nosotros te pregunto ahora ser parte del templo de Dios habitar para siempre en los atrios del Señor ser columna del templo de Dios habitar con Dios por toda la eternidad lo deseas lo anhelas tú tienes que venir a Cristo Jesús solo Él puede librarnos de la miseria en la cual nos encontramos solo Cristo mira no es el dinero no es el amor por una mujer no es tener hijos no es tener dinero no es tener estatus es tener a Cristo eso vale eso llena eso nos complementa totalmente nada más que el Señor Jesucristo y yo te exhorto hoy a que tú vengas a Él y te entregues sin reservas dejes todo por causa de su nombre y que seas un hombre que viva para la gloria de Dios hemos pasado por tribulaciones decepciones familiares puertas se han cerrado las hemos pasado mal pero en esos días la misericordia de Dios nos ha alcanzado y Dios nos ha sustentado no hay mayor gozo que este servir a Dios este es el llanto inconsolable de un padre y de una madre cuando ven que sus pequeños hijos crecieron y le dan las espaldas a Dios y no quieren nada con Dios acompañan vienen porque tienen que ser traídos pero si pudieran estarían en una fiesta estarían en un mall estarían escuchando música que no agrada a Dios eso dilacera el corazón de un padre de una madre al ver que sus hijos le dan las espaldas a Dios el apóstol Pablo caminó toda su vida con su rostro hacia Dios dándole las espaldas al mundo y tú hoy debes hacer eso a reventirte de todos tus pecados que no han sido pocos abandonarlos dejarlos dejar las malas compañías que pueden arruinar tu vida y colocar tu mano en el arado y mirar hacia Cristo y vivir para Él y gozarte en Él Él es un gozo inefable y glorioso repito podemos pasar hambre frío decepciones porrazos nos arrepentimos volvemos a la cruz y hay una paz que excede a todo entendimiento el Señor Jesucristo y este Dios glorioso que predicó el apóstol Pablo y pagó caro por Él hoy está aquí entre nosotros y te llama y te dice que tú vengas que te arrepientas que dejes las armas de la iniquidad de la rebelión y creas en Él y encontrarás gozo vida eterna y paz muchos de los que estamos aquí hoy podemos decir claramente si Dios me llama hoy va a ser una gloria para mí porque estaré con Cristo no voy a dormir estaré con Cristo eternamente mis cadenas se rompieron mi naturaleza pecaminosa se fue los malos pensamientos que me acosaban día y noche al ir a acostarme al despertar al ir a la calle ser de diferentes formas flechado por el enemigo ese día todo eso se terminará y estaré con Él para siempre que gozo que alegría que paz que contentamiento tiene aquel que cree en el Señor Jesucristo porque el diablo ya no tendrá más poder sobre nosotros podemos oír de la boca de Dios decir venid benditos de mi Padre entrad al gozo preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo el apóstol Pablo por las noches derramaba su alma ayúdame ayúdame fortaléceme y estando en gran aflicción va a decir el texto más adelante el Señor nuevamente lo consuela y le dice ten ánimo Pablo tú tienes que llegar a Roma y testificar de mi nombre a tu hombre y a toda mujer esa es nuestra historia hoy estamos aquí enfrentamos juicios condenación críticas mofas por causa del nombre pero nada nos importa nada nos interesa con tal que tengamos comunión con Dios por eso yo te invito hoy tu mayor necesidad no es de una mujer de tu media naranja tu mayor necesidad no es tener una gran profesión tu mayor necesidad no es hacerte una plástica tu mayor necesidad es que tu corazón sea circuncidado que tú seas convertido que tú seas transformado porque tú no sabes a qué horas vendrán por tu alma que Dios tenga misericordia de nosotros que nos ayude que las más duras tribulaciones podamos encontrar paz y descanso en el Señor Jesucristo por siempre amén